...de los conflictos del modo de hablar, de escenografías o de los efectos de edición. Digamos, hay programas que hasta tienen, digamos, de un modo exagerado los recursos de la edición, por ejemplo. Y eso termina con una carga de editorialización tan grande, es decir, de poner tanta opinión que termina siendo difícil cómo formar la propia en el espectador, ¿no? Claro. Y uno observa, me pasa a mí esto, por ejemplo, que cuando ve los informativos, realmente no tiene información de nada, salvo del asalto, del crimen, del hecho violento. Pero cuando uno quiere decir, bueno, ¿pero qué está pasando en el mundo? ¿Qué pasó importante en la Argentina hoy? Aparte de esto, no hay nada. No, es verdad, la jerarquía de noticias ha cambiado. También ha cambiado lo que se entiende por noticia, ¿no? ¿Qué es noticiable o no? Y hoy el gancho, el interés, el atractivo, pasa por un tipo de noticias y no de otras. O sea, si yo de general no lo digo solo para la televisión, también hoy los periódicos han adoptado esta mirada de noticia. Y también algo que en esto me duele, ¿no? Toda la presentación de las noticias pasa por la confrontación. Es decir, no es tal equipo le ganó al otro, no. Tigre arrasó a Arsenal. O Vélez destrozó, creo que fue al revés. Es decir, son los títulos. Es decir, los títulos, o piénsenlo, entre candidatos políticos, digamos, como se supone que en una vida democrática podríamos hablar en el consenso o en el disenso, pero no por eso atacar o violentar al otro. Pero en la vida normal. En la vida normal. En la vida normal de cualquiera de nosotros esa confrontación no existe. Exactamente. O no vemos a todos como un enemigo. En cambio, la presentación, el título, es siempre, desde el punto de vista violento o agresivo como mínimo, y después destruyendo al otro. Eso me parece que es grave. Pero piénsenlo en las portadas de un diario deportivo. Es decir, no solo en la televisión, ¿no? Y uno analiza los titulares o los videografías, esto se reitera en casi todos los noticieros. Hacemos la pausa con este tema porque quiero que me cuentes cómo se hace ese índice. ¿Cómo no? Y enseguida volvemos. Pero, Juan Pablo, vos con tus 24 años, ¿qué querés hacer en la televisión? Y bueno, quiero producir para televisión. ¿Qué significa producir para televisión? Poder generar contenidos que integren una pantalla. A mí, en lo particular, me gusta más la ficción. Eso es lo que más me gusta. Creo que en los últimos años se dio, más allá de que este no fue un año puntual, pero en los últimos años se dio un auge muy grande de la ficción. Pero la pregunta va a otra cosa. La pregunta es, vos, Juan Pablo, ¿qué pensás que podés hacer para mejorar la ficción y para dar algo diferente? Es decir, ¿qué llevas adentro? Mostrame eso. Y trabajar más. En definitiva, una ficción se hace de buenos libros y no se hace de un libro llevado todos los días por el minuto a minuto del rating. Las grandes ficciones que produjeron los grandes productores del mundo pasan 40 años y se siguen viendo justamente porque eran buenos libros. Es mentira de que para hacer audiencia hay que ser vulgar. Esa es una mentira. Cuando los libros están bien trabajados y se arma un equipo de gente que comparte criterios buenos, se pueden hacer buenas cosas. Ahora, cuando decís partiendo de buenos libros, ¿estás pensando ya en algunos autores llevarlos a la ficción? No, 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 no particularmente. O sea, más que nada, o sea, guiones que estén llevados adelante por una buena cabeza que los dirija. Hoy, para ponerte un ejemplo, hoy en día pasaron 30 años y se siguen viendo programas como La Familia Ingalls, que estuvieron muchos años en las pantallas de todo el mundo y se repitieron. Y eso habla de buenos libros. Eso creo que es lo que le falta a la Argentina. Creo que es una industria que creció mucho, que tiene todo el potencial. De hecho, Argentina está muy bien posicionada en el mundo a nivel de televisión como industria. Y le falta eso. No lo digo con soberbia, como que quiero hacer programas, o sea, perfectos, pero por lo menos que estén más trabajados desde el punto de vista de los libros, fundamentalmente. ¿Hay muchos chicos de la edad tuya que están pensando en esto? Sí, hay muchos chicos que les gustaría, pero bueno, se enganchan mucho a trabajar en productoras y eso. Yo soy un poco más atrevido, ¿no? O sea, quiero tirarme ya de una a esto. Y bueno, si fracaso levantarme de vuelta y seguir intentándolo hasta poder hacerlo bien. Bueno, esperemos que Juan Pablo Martínez de acá un tiempito nos venga a mostrar, o usted lo conozca directamente por un proyecto puesto en pantalla. Volvemos al tema entonces, Gabriela, del índice. Es decir, ¿cómo se compone, cómo se hace un índice? Y mostrame con algunos ejemplos, ¿cómo calificamos programas de televisión? Un índice se compone de varias variables o distintos parámetros, y así como existe el índice de precios al consumidor, o el índice... No hablemos de esas cosas, por favor. ...o el índice de popularidad del presidente, también existe un índice de calidad televisiva que es el que nosotros hemos elaborado. Bueno, tiene principalmente tres grandes variables. La variedad, la calidad técnica y la adecuación a la realidad. Voy a darte un ejemplo de la primera, la variedad. El índice se mide del 0 al 100. Y la variedad implicaría 20 puntos de ese índice. ¿Cuándo podemos decir que una televisión es variada y por lo tanto que es de calidad, ya que la variedad implica calidad? ¿Por qué implica calidad la variedad? Porque se supone que una televisión que llegue a más públicos va a ser variada, pero a su vez de más calidad porque va a permitir que más públicos se identifiquen con esa televisión. Si yo pienso en un cable donde tengo canales de golf, de documentales o de películas, estoy llegando a públicos fragmentados o a nichos de público. Justamente la televisión abierta, y pensando que son señales públicas, que una empresa simplemente tiene licencias sobre ellas, debe llegar a la mayor cantidad de audiencia porque son televisiones abiertas. Entonces la variedad implica calidad. Cuanto más variado sea un canal, de mayor calidad va a ser. Pero, 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 porque se me empieza a formar contradicciones en mi mente. Por ejemplo, vos crees que así como en el cable vos tenés esa fragmentación o esa, los programas específicos para determinados públicos, por más que sean chicos. En la televisión pública que debe abarcar una generalidad más amplia, de un espectro más amplio de gente. ¿Cabe que haya un programita de golf o un programita de esto chiquito para muy poca gente? Sí, pero, sí, sí, seguramente, seguramente. Porque además esta variedad no es solo temática, sino que también tiene que ser de formatos, de géneros, de tipos de programas, de minorías representadas, de posibilidad de que todos tengan derecho a réplica. Es decir, cuando digo variedad estoy hablando en un espectro muy amplio. También hasta diría diversidad. Es decir, la televisión abierta tiene que ser diversa. Por darte un ejemplo muy simple, Canal 13, analizando el prime time o horario central como es el que nosotros analizamos en profundidad, de 20 a 24, tiene tres productos que implican variedad. Tiene su noticiero, que es Telenoche, de 20 a 21, tiene una ficción, de 21 a 22, 15, que son de fierro, y luego un programa de entretenimiento o un híbrido como es Bailando por un Sueño. Por lo tanto, ha tenido tres tipos de formatos y, por lo tanto, variados. Llegó a las personas que se quiso informar, llegó a la persona que sigue con fidelidad una telenovela y llegó a las personas que quieren entretenerse. Por lo tanto, obtendrá el mayor puntaje en variedad. Si por el contrario tomamos X bloque de América, que en ese mismo horario, de 20 a 24, tiene un programa como Tiempo Límite, que es un híbrido, le sigue un programa como Resumen de los Medios, que es otro programa que habla de otros programas, y le sigue fuera de foco, en realidad son tres programas que apuntan a un mismo estilo, que son los híbridos. Ahí yo no me informé, no supe las noticias del día, no tuve ficción. Ese canal, desde el punto de vista de la variedad, no va a tener el más alto puntaje. O sea, Canal 13 obtiene el mayor porque ofrece un abanico diferente, y otros canales no. Pensemos en Telefeo ofreciendo tres horas seguidas de gran hermano. Hay un monopolio de un solo género, por lo tanto no es variado, y esa variable en el índice será más baja. La segunda es la calidad técnica, porque nosotros le damos mucha importancia a la representación audiovisual. Es decir, uno puede mostrar el peor de los contenidos con la mejor iluminación, o al revés. Puede ser el mejor de los contenidos, quizá mostrado con una artesanía de puesta en escena. Nosotros evaluamos ese correlato entre la forma y el contenido. Una noticia puede tratar de un tema, pero luego un título y una canción pueden modificar totalmente el abordaje de la noticia. Y una canción irónica dará una mirada totalmente diferente al punto de vista que quizás tenían las imágenes. Entonces, analizamos dándole 30 puntos del índice a la factura audiovisual. Y el último punto, que es el que más nosotros ponderamos, son 50 puntos del índice, que es el que hemos denominado adecuación a la realidad, ahí analizamos. Espera, ¿cómo no? Espera, ¿hago el último corte del programa? Y cerramos con este último aspecto del índice.